La Universidad Latina de Costa Rica realizó un nuevo estudio sistematizado de escucha social. El objetivo de este estudio es mostrar las tendencias de la conversación digital alrededor de figuras políticas entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre del 2023. Las emociones que provocaron entre los habitantes del país y la dinámica en general de la comunidad digital y el comportamiento de redes sociales, así como de web pública de Costa Rica, durante este periodo, fue lo que se analizó. El comportamiento que hemos notado es que claramente al inicio de esta administración, en mayo del 2022, un amplio apoyo en comentarios positivos hacia la figura del presidente. Conforme la administración ha ido avanzando, pues también ha declinado la cantidad de esos comentarios positivos hacia la figura del presidente y en contraposición, más bien el aumento en comentarios negativos. Este último estudio mostró la siguiente tendencia. Los comentarios en redes sociales sobre el presidente son un 36.1 positivos, un 34.6 negativos y un 29.3 son neutros. Es un comportamiento relativamente normal dentro de la dinámica de redes sociales. Obviamente al inicio, pues una alta expectativa y conforme la administración avanza, pues que haya un desgaste normal. Los sistemas de escucha social obtuvieron durante el periodo de investigación entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre, un volumen de 163.485 menciones dirigidas hacia la figura del presidente, vicepresidente, ministros y viceministros. La dinámica de la conversación digital refleja la tendencia observada en informes recientes, donde la figura del presidente Chávez continúa generando casi el doble de comentarios positivos en comparación con el resto de su administración. Los comentarios sobre el gabinete reflejan el descontento de la población. En este caso, solo el 25.1 son positivos, el 22.5 son neutros, mientras que un 52.4 son negativos. Pero, ¿qué es lo que ha generado este comportamiento en las redes sociales? Sí, lo que hemos notado básicamente es que desde mayo del 2023 estamos en una etapa que hemos denominado como fluctuación. Esto significa que por cada uno de los hechos noticiosos o informativos que están sucediendo en el país, básicamente así va variando también los comentarios positivos o negativos. Al inicio de la administración, por más crisis o situación difícil que había hacía la figura del presidente, pues no le afectaba. Pues esto ya se ha notado, pues esa ruptura desde el 20, 23 mayo. Y básicamente lo que hay que ver es día a día según el hecho informativo. Para los analistas, la falta de cumplir promesas de campaña es lo que ha llevado a que la población vaya cambiando su percepción del presidente y del gobierno en general. Rodrigo Chávez anunció que se reducirían los costos de la canasta básica y eso la mayor parte de la población costarricense no lo está percibiendo. Y eso es lo principal que la gente siente que las cosas no están yendo por buen camino. Según este estudio, la variación entre mayo y noviembre deja ver que los comentarios positivos disminuyeron mucho. En mayo eran un 52.8 positivos, mientras que a noviembre llegaron a ser solo el 36.1% los comentarios positivos. Mientras tanto, el ministro Luis Amador fue el mejor valorado con un 41.2% de comentarios positivos. Según los expertos, este tipo de comportamientos son normales en una administración.